hola que tal gente como están y bienvenidos a todos ustedes a otro nuevo vídeo yo soy su amigo y su servidor y esto es fría 2287 ya en el día de hoy mi gente, voy a estar dándole un detalle de cómo vamos con el proyecto, porque me están contando qué está pasando con los tormentas, qué ha pasado con el proyecto, el proyecto está todo excelente, la puedo jugar hasta terminar completamente, no necesito hacerle más nada que llevarla a Edaino pero no sé cuánto vieron el último vídeo que hice y explicándole, para eso se trata de esto, para explicarle un segundo lo que está pasando, estoy negociando, tengo en la mesa una cuanta oferta de alguna cuanta empresa, de alguna cuanta compañía de piezas de auto, de autopartes, una cuanta marca reconocida, famosa que quieren patrocinarme, que quieren oficiarme, entonces yo no estoy tomando mi tiempo para decidir con quién hacer negocio, no quiero hacer un día en todo el mundo, con cualquier empresa, no importa lo famoso que sea, lo grande que sea la marca, quiero sentirme a gusto y cómodo, porque para mí el dinero no es lo más importante soy, no estoy haciendo esto por dinero, nunca empecé este canal por dinero, yo tengo otro método de cómo yo vivo y cómo me mantengo, soy, nunca he necesitado de dinero por esto, no empecé esto por dinero, entonces quiero sentirme cómodo con quien yo hago un trato para cerrar el negocio, entonces no sé con cual empresa voy a empezar para llevar el agua, el agua y el daño, entonces muchos de algunas de ellas con las que yo haga el negocio y si es un día, entonces hago un trato, puedo hacerla que patrocine el daño, puede hacerla que patrocine lo que yo necesite para el daño y puede hacerla que patrocine lo que yo vaya a llevar el daño, utilizar para el próximo evento, cuando la huevo a tu tuña y llevar el alimento, entonces por eso no quiero hacer el video, brincarlo, porque si vamos a ver, entonces yo encuentro aquí en parte de la tonía y todo lo que yo necesito para el daño, de la gasolina race y todo lo que yo necesito, entonces uso ese método, entonces si se estamos ofreciendo a algunas empresas para hacer eso y ayudarme en eso, entonces yo quiero hacer eso y representar una marca famosa y no sabemos más adelante lo que pueda pasar, entonces por eso tengo el proyecto aguantar, no estoy subiendo los videos de ella, de la guagua, porque estoy esperando a ver, no quiero ubicarme el proceso, porque si hago el video adelantado, después fuimos con una marca, ya no puedo volver para atrás de ese video, como yo ya lo hice, entonces eso es lo que estamos haciendo con el proyecto y el video, este, viene una cuanta cosita más que vamos a hacer, vamos a comprar, voy a comprar otra caja para hacer dos cajas, otro proyecto, también voy a comprar otra caja para hacer dos cajas, otro proyecto, también voy a hacer la guagua, full wheel, o wheel drive, y voy a mandar hacer un motor para 1200 caballos, para hacerla o wheel drive, pero eso ya va a ser más adelante, porque la guagua es que correrla así, disfrutarla así, si no cierro ningún trato, en una, dos o tres semanas, un año, espero, voy a estudiar un agua normal, y hago mi cosa, yo como siempre lo he hecho por mi cuenta, porque quiero tener la guagua, para el próximo Honda D, tener la guagua full, para ir al próximo Honda D, ok, gracias por el apoyo, un millón de gracias, ya somos 5 mil y pico, en la familia, del canal fría 2287, recuerdo dos años atrás, cuando empecé yo solo, en el canal, hoy gracias al apoyo de ustedes, y a la colaboración de ustedes, somos 5 mil y pico, de miembros en el canal, no de seguidores, porque ustedes son mi familia, y mi gente, ok, un millón de gracias, un abrazo fuerte a la distancia, en God bless you, ok, y salúdame a la lucha, bye. Con ese booty en su dao, el transito ella paro, enseñando ese maquinón, hasta el taxista, dijo wow mami, si tu quieres yo te llevo gratis, pero cuando por mi lo paso, chequea lo que le dije yo.